de la mañana, bienvenidos a Clima247, vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá, comencemos revisando el comportamiento de la nubosidad en las últimas horas sobre nuestra subregión, cómo fue el amanecer en el Valle de Aburrá, poca presencia de nubosidad y vemos entonces una cobertura baja de nubes sobre la ladera oriental del Valle de Aburrá, aunque no han aparecido todavía los colores cálidos, ahí en esa imagen sí se registraron a través de nuestras redes sociales, nuestros televidentes nos enviaron muchas fotografías ahora en la mañana registrando el amanecer en nuestra subregión. Continuamos con la información del estado del tiempo revisando la nubosidad, pero ya desde la visión infrarroja del satélite God, vamos a ver entonces varias cosas importantes, una, estos sistemas que tenemos acá de mediana altura entre el norte del departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba, ahí vemos que se han extendido durante la madrugada, pero vamos a poder notar, la segunda cosa que quiero mostrarles es que no han digamos afectado tanto el Valle de Aburrá, aquí vemos entonces que esa nubosidad de mediana altura está más al norte del departamento en Córdoba, pero no está en el Valle de Aburrá, sin embargo acá tenemos nubosidad de baja altura en nuestra subregión, acá está el Valle de Aburrá y ahí tenemos esas nubes bajas en la atmósfera, sin embargo no han registrado precipitaciones durante las últimas horas, no hemos tenido entonces lluvias durante las últimas 24 horas en el Valle de Aburrá. Continuemos con la información revisando ya las temperaturas a nivel nacional en los principales terminales aéreos de nuestro país que están operando con normalidad a esta hora, 24 grados centígrados en Leticia, vamos ahora al resto de ciudad, Bogotá con 13, ha subido un poco la temperatura en Bogotá respecto a lo que hemos vivido en los últimos días, 19 Pereira, 18 Cali, 27 Cúcuta, esa misma temperatura en Río H, Cartagena y en apartado calor entonces ahí en el norte de nuestro país. Y continuemos hablando de temperaturas, pero ya en el Valle de Aburrá, veamos cómo están a esta hora los termómetros en nuestra subregión, Barbosa es 18 grados, Parque de las Aguas 17, Girardota 18 y esa misma temperatura en el municipio de Copacabana. Vamos ahora al occidente de la ciudad de Medellín, San Javier con 16 y esa misma temperatura en el corregimiento de Alta Vista, esos dos puntos están cercanos en altura, por eso se registra normalmente la misma temperatura, 18 grados en la Parque de Biblioteca España, 20 en el Jardín Botánico Centro, Universidad Nacional y Estadio, una temperatura digamos coherente con lo que hemos vivido en términos de nubosidad y precipitaciones en las últimas horas. Veamos ahora el oriente, corregimiento de Santa Elena 10 grados centígrados, vereda de piedras blancas 9 grados centígrados, vamos ahora hacia los municipios del sur, Itagüí 17 grados centígrados y nos vamos para Caldas para ver cómo está la temperatura, 18 grados centígrados en el extremo sur del Valle de Aburrá. ¿Qué nos espera en términos de temperatura para las próximas horas? Ayer un día muy caluroso, hoy también, vean entonces, 28 grados centígrados dentro del Valle de Aburrá, 29 en el sur, 27 en el norte, calor entonces está esperando según indica el pronóstico del sistema de alerta temprana en términos de temperatura y el índice UV también extremadamente alto, factor solar 50, la protección que debemos tener como mínimo con nuestra piel, 13.4 puntos de radiación UV, quiere decir entonces que debemos tener muchas precauciones cuando estemos expuestos a la luz del sol. ¿Qué nos espera en términos de precipitaciones? Veamos el pronóstico que nos entrega el sistema de alerta temprana, ellos indican que la probabilidad de lluvia es baja o inferior al 30 por ciento si lo hablamos en términos de porcentaje y el pronóstico aplica para todo el día, mañana, tarde y noche. Baja probabilidad de lluvia entonces en todo el Valle de Aburrá para este martes de feria de las flores. Podemos disfrutar entonces las actividades al aire libre que nos propone nuestra principal festividad de la capital del departamento de Antioquia. Y vamos a ir a información internacional nuevamente como el día de ayer, pero vámonos para Asia a revisar entonces situaciones que se están presentando allá porque se está registrando el tifón o super tifón más fuerte de este año. Veamos entonces en este momento se trata del tifón Sodelur, que en este momento está en categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora y se está desplazando en una dirección de 24 o en una velocidad de 24 kilómetros por hora. Entonces se está atravesando el océano Pacífico con esas velocidades en lo equivalente a un huracán de categoría 5. Estamos viendo las imágenes de Saipan, de la isla de Saipan, una de las islas marianas del norte, donde las autoridades locales ya han declarado el estado de desastre de emergencia significativa después del paso del tifón Sodelur. Se espera que este fin de semana el super tifón toque tierra en Taiwán y China. Recordemos que el ciclón Pam alcanzó en marzo 265 kilómetros por hora en la cuenca del Pacífico Asiático. Ese era hasta el momento el tifón más fuerte de la temporada, pero ya está registrando entonces Sodelur, velocidades más altas que el que se presentó en marzo y entonces esperan afectaciones en esa zona del mundo. En la cuenca del Pacífico Asiático, ahí vemos entonces 260 kilómetros por hora. Actualmente está registrando este super tifón que se está presentando en esa zona del mundo. Y con esta información internacional llegamos al final de nuestra emisión de Clima 24-7. Aquí nuestras redes sociales para que ustedes actualicen minuto a minuto todo lo que pasa con el estado del tiempo en el Valle de Aburra. Ya vuelve Giovanni Manolanda, él tiene para ustedes más información desde la Secretaría de Movilidad. Una feliz mañana para todos. ¡Gracias!